Fuera uno como los apóstoles que hoy vemos la iglesia católica que allá en Roma tienen el cuerpo de Pedro. Y vemos como cuando hemos visitado Galicia en Santiago de Compostela o Compóntelo como pueda, allá está el cuerpo del apóstol Santiago. Según ellos, murió en Jerusalén pero está enterrado en Galicia. ¿Quién crees? Nadie. Ah, entonces el orgullo de los españoles allí en Santiago de Compostela en una catedral donde tienen un supuesto péretro y allí tienen el cuerpo del apóstol Santiago y le dan vuelta allí a aquel lugar y tienen una estatua de Santiago y le dan vuelta y le dicen a la gente que cuando le dan vuelta y le dan con la cabeza Dios le contesta la petición. Porque se va a hacer un chichón. Y le dan cabezazo allí al estatua y le dicen que le va a contestar, entiendo esa serie de petichismo y creencia idolátrica. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, se estuviera exhibiendo el cuerpo de él quizás embalsamado o la tumba como se exhibe la tumba de David o la tumba de Pedro o la tumba de Enemía que la vimos allí en el valle de Cedrón o la tumba de Raquel que está allí también o aún la de Abraham, alabado al Señor. Pero la tumba de Cristo está vacía. ¿Sabe por qué? Porque ha resucitado. Ese fue el mensaje que le dio el ángel a las mujeres. El que ustedes buscan no está aquí. Ha resucitado como él dijo. Ay, qué lindo ese versículo. Como él dijo. Diga, como él dijo. En mi vida se cumplirá la palabra del Señor. Las bendiciones del Señor se cumplirán en mi vida. Yo soy un bendito de Jesucristo. Me esperan bendiciones y no males. ¡Aleluya! Porque el Señor lo ha dicho. Y este versículo 6, mis hermanos, dice, no está aquí pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decirte a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo la resurrección de Cristo tiene un simbolismo salvador? ¿Cómo la primera palabra de orientación que da el ángel es, vayan y díganle a sus discípulos, a la gente que le siguieron, a la gente que le sirvieron, a esa gente, vaya y díganle. Le diría a los discípulos y decirle que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Se va a mostrar. Hay un paréntesis en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo vive 33 años y medio en esta tierra, desarrolla un ministerio corto de 3 años y medio. Y cuando nuestro Señor muere, al tercer día se levanta, resucita. Pero vemos nosotros cómo emplea el Señor 40 días en que permanece resucitado en la tierra. Y usted se pregunta, ¿y por qué 40 días? ¿Por qué el Señor cuando resucitó, dejó la tumba vacía y no se fue para el cielo? No, 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 no. Él tenía que dar evidencia de su resurrección. Él tenía que demostrarle a aquellos seguidores de él que él estaba vivo. Él tenía que demostrar porque estos seguidores, bien sabemos nosotros, que en esos, en ese tiempo que el Señor muere y resucita, fíjese, eran hombres, eran mujeres, humanos. A veces le asaltaba la duda y la mayoría de los apóstoles no creyeron que él había resucitado. Sabemos que Tomás decía, si no lo veo y no le meto la mano, el dedo mío en su mano y mi mano en el costado no creeré. Yo tengo que verlo. Es que era una experiencia nueva. Es que esto nunca había acontecido, que se levantara alguien así, de una forma sobrenatural. Entiéndalo, no lo vamos a condenar. Qué incrédulo, que quizá usted le hubiera pasado lo mismo y a mí también. Ahora, Jesús tenía que dar pruebas fehacientes de su resurrección. Él no podía irse, él tenía a sus apóstoles primero que darle evidencia de que él resucitó, de que él estaba vivo. Ellos no iban a predicar a un muerto. Ellos estarían predicando a un Dios vivo, que daba señales indubitables de su resurrección. Por eso el mensaje angelical es, ve y di a su discípulo, que él ha resucitado y que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo ha dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Amén. Diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas, mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, nos encontramos que a veces encontramos diferentes versiones de la resurrección de Cristo. Ustedes saben que Dios nos ha dado cuatro temperamentos básicos. Los coléricos, melancólicos, sanguíneos y plemáticos. Y unos son dados a la ciencia, a la acción, otros son dados a las letras, a la meditación. Unos tienen un temperamento explosivo, otros para que se muevan, hay que pincharlo. Unos admiran las flores, admiran la belleza natural, otros la belleza natural es como si nada, pero admiran un fenómeno que se produce de otra manera. Eso es algo temperamental. Por eso, una de las pruebas fehacientes, pidedignas de la escritura es alguna divergencia que encontramos en las narraciones de los evangelios. Porque Mateo era un autor, Marcos era otro autor, Lucas era el médico amado, un hombre con más conocimiento y capacidad que prolijamente, detalladamente describía las cosas. Juan era un discípulo. Y entonces vemos cómo cada uno de ellos describieron los acontecimientos. Si, por ejemplo, ahora cada uno de nosotros se nos dice, miren el templo. A ver, miren el templo, escudriñen el templo. Ustedes van a hacer una sinopsis, van a hacer una redacción, un relato de lo que ustedes ven en el templo. A uno de ustedes le llamaría la atención más los sillas rojas. A otros le llamaría la atención los letreros. A otros le llamaría la atención la decoración de la plataforma. A otros le llamaría la atención las puertas del templo. Oh, cómo está construido el piso. Y cada uno se enfocaría en lo que más le gusta. ¿Me entiendes? Quizás algunos de los hombres hablaríamos de la construcción que tiene de bloque, firme, con columna. Pero las mujeres, a lo mejor mi esposa, pues daría detalles de las cosas, el búscaro. A mí no se me ocurriría hablar del búscaro, ¿verdad? Y las cosas esas que no sé lo que son los palos. Cada cual describiría la parte que le llama la atención. Ahí es donde vemos la diversificación. Ahí es como vemos que cuando se relata, se narra la resurrección de Cristo, uno enfoca la piedra, fue removido un ángel. Removió la piedra, los soldados cayeron. Ah, otro evangelio no habla de los soldados. Unos mencionan un ángel, otros mencionan dos ángeles. Seguro que no había uno ni dos. Había decenas de ángeles allí. Pero cada cual mencionó, describió lo que más le llamó la atención. Por un hecho central, relata a los cuatro, Cristo ha resucitado. Amén, gloria a Dios. Cristo ha resucitado. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo fue la resurrección? No es lo que importa. Lo que importa es ha resucitado. Está vivo. Venció la muerte. Ahora comenzará 40 días de manifestaciones a sus discípulos, apareciéndole en lugares cerrados, amedrentados, temerosos. Allí aparecía el Señor. Shalom, que era la palabra, es la palabra judía, hebrea, que se usa para decir paz. La forma de saludos, como nosotros decimos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo anda? Hi. Y toda esa serie de hello, del americano, otras expresiones. Pues en hebreo, shalom, era paz. Aparecía Cristo y decía, shalom, en medio de los discípulos. El Señor, soy yo. A ver, vamos a comer a la orilla del mar de Galilea. Deme acá un pez. Vamos a comer para que vean que soy yo. Tóquenme, que un espíritu no tiene cuerpo, como lo tengo yo. Era necesario, hermano. Gloria a Dios. Era necesaria la resurrección. Por eso el Señor gasta 40 días para revelarse a sus discípulos. Y qué lindo, hermano, que hoy nosotros, hombres y mujeres valientes, estamos aquí para gritar, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Tú nos has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú nos has dado la vida eterna y yo quiero proclamarte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero proclamarte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Pongámonos en mí, pongámonos en pierna y vamos a rendir una adoración al Cristo vivo. Levanta sus manos al cielo y glorifique al que resucitó, al que venció la tumba, al que vive para que tú y yo vivamos. A este le damos gloria en esta mañana de resurrección. A este Cristo vivo le decimos estamos aquí y hubiésemos estado allá en Jerusalén frente a tu tumba también. Nos hemos levantado temprano para proclamar a los cuatro vientos que Cristo ha resucitado. La primicia de los que durmieron ha sido hechos. Sí, Señor, te alabamos, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Proclamamos tu señorío, tu grandeza. Oh, gracias, te damos, Jesús. Te damos gracias, te damos gracias. Alávele, hermano. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Al que tú hayas resucitado, nos revela que nosotros también seremos levantados. También resucitaremos contigo. Oh, Señor, gracias, te damos. Tu pueblo te alaba. Tu pueblo te bendice en esta mañana. Proclamamos, Señor, la misericordia de Jehová. Damos gracias, Señor, por todas tus bondades. Sí, te damos gracias, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Cada vez que miro para mi Jesús, yo siento un agua viva que sale de mí. Por eso cada vez que miro para ti, yo siento un agua viva que sale de mí. Aleluya. 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 Vive, él vive, aleluya, él vive. Vive, él vive, aleluya, él vive. Vive, él vive, aleluya, él vive. ¿Cuánto creen que vive? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito tú seas, mi Dios. Bendito tú seas, cada uno. Aleluya. Aleluya. Mire, lo que dicen las Escrituras, dice que las mujeres iban atemorizadas, pero llenas de gozo. Amén. Hay gozo en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjese usted, hermano, cómo si le vamos a llamar al cristianismo una religión, es la única religión que ha exhibido su Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ninguna otra religión ha exhibido su Dios. Santa. Han exhibido muñecos. Santo. Que le llaman Dios es falso, pero vivo. que haya vivido, que haya vencido la muerte, que haya resucitado el cristianismo es la única. Amén. Ahora nosotros tendremos la oportunidad de doblar nuestras rodillas. Aleluya. Y en este día de resurrección, alabar a nuestro Señor, pero pedirle que resucite también cosas que en su vida han muerto y hace falta que sean resucitadas, puestas en acción, en vitalidad. Vamos a consumir ahí personalmente un tiempo de agradecimiento, de gozo, de alegría, de adoración a nuestro Dios. Vayamos. Y adoramos. Te bendecimos. Te bendecimos. Sí, gracias, te da. Gracias, señor. Gracias.